Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo la primera parte del tercer episodio de la primera temporada de Marvel Guardianes de la Galaxia de Telltale Series que ha salido a la venta hoy mismo martes 22 de agosto de 2017 para varias plataformas, aunque yo lo voy a jugar en Xbox One. Para comenzar vamos a jugar este nuevo episodio repartido aproximadamente en unas 4 o 5 partes de 20-30 minutos tomando las decisiones más correctas que yo consideré para posteriormente volverlo a jugar todo en un solo vídeo completo y tomando decisiones alternativas como ya hice con los episodios anteriores los cuales podréis encontrar en la descripción del vídeo junto a un montón de información sobre el juego, la ficha técnica, los horarios a los que subiré la serie según vuestros respectivos países y enlaces a mis principales redes sociales por si queréis seguirme en cualquiera de ellas. Ya así que sí chicos, dejamos la cháchara y comenzamos con este nuevo y tercer episodio conocido como Más que Sentimiento, a ver si está a la altura de los anteriores que por cierto fueron bastante épicos. Vamos allá. No sabes mucho sobre mí, pero antes de que conocímos ustedes, había alguien que se encontró. Ella está desaparecida ahora, pero tal vez con ese relicero puedo hacerla... ...un-gón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, I know you've got a lot on your mind, but that kid you fought... ...maybe he does too. Promise me in the future you'll use your words instead of your fists. I will, Mom. I promise. Thank you, baby. The Eternity Forge resides here, pending such time as it can be wielded responsibly. Until then, she shall remain entombed across the galaxy. Come find me, Peter. I'll be waiting for you. You're nearly there, Peter. I got it, Mom. Thanks, baby. Another headache? Just a little one. Stop worrying. It's fine. Just took me by surprise. I wish I could help. I know you do. Some things, Peter. They're not yours to control. I better get that prescription before the pharmacy closes. Stay out of trouble till I get back, okay? Be good. I know that's not always easy for you. I'll be a perfect little angel. Like always. Hmm. I better hurry back then. I'll be back soon. Hey, Pete. Hey, Mr. Pinkle. Here to get that mixtape copied? Yeah. Sure is a nice thing to do for your mom. How's she doing, anyway? She's not doing so well. I'm sorry to hear that, Pete. Well, I'm sure this is going to make her feel a lot better. Music's got some powerful mojo. Both sides? Come back in about an hour, and it'll be ready. Hey, Petey. You make that mix for your boyfriend? Ha 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 ha. I made it for your mom. Watch it, or you'll be swallowing your own teeth. Afraid I'm gonna break it again? You afraid I'm gonna hit you again? Oh, listen to you. Pretending you got balls. Hey, how's that lip doing? Give me that. Uy. Casi. What are you doing here, anyway? You don't have money. Que ridículo con el bigotillo ese que lleva. My mom can't even pay her medical bills. She's been going door to door asking for help. Like some pathetic loser. She's probably off looking for change in the sewers right now. Yeah, maybe she'll get lucky and find a quarter. Don't make me hit you. You're threatening me now? Go on. Take a swing. I won't even feel it. You're gonna cry now? Huh? What are you gonna do about it? I'm sorry. She's gonna be promised to my mother. You done yet? Elephant ears? You must get great reception with those things. No, I'm not done. But your mom? She sure is. My dad goes drinking with her doctor. Told him everything. Guess she didn't feel like it was important enough to tell you. Check it out. Dead woman walking. What's the point? Drugs ain't gonna help. My dad says you're gonna die anyway. My mom's gonna be fine. She just needs the right medicine. Get her some poison. At least then she won't be wasting money trying to get better. Se merece una paliza. Pero tranquilos que esto lo haremos en el alternativo. Hola. Chúpate esa. Gracias. Por eso lo he hecho. No, I didn't set a very good example. The things he said. Now that my emotions get the better of me. You slapped him? That was awesome. No, that was not awesome, Peter. He said you were dying, Mom. Is that true? Find me, please. You're so close, Peter. What the... How did I get home? Qué cortito, ¿no? El primer episodio. Ocho minutos. Siete, realmente. Qué bonito, ¿verdad? ¿Gamora? Bueno, vamos a investigar. Me da a mi que aquí hay algo que no huele bien. Hey. Hey. Are you okay? Because this temple is really messing with my head. What the hell is wrong with you, Gamora? You could have killed me. Come on, this is a bear. What the hell is going on? What the hell is going on? This is very strange. Come on. Vamos. Chaka. Soñando o qué? Ah, están entrenando Obviamente es el pasado eso Quiero esto, pero una vez que has tomado una vida, no hay que volver Thanos te hará matar, de nuevo y de nuevo, y pronto es todo lo que serás Un matrimonio Al menos seré algo Uy, qué justito ahora Ha, parece que has perdido tu toque No, ni siquiera Uy, no he estado atento Pero lo he tocado, ¿qué con este? Muy bien, gracias Vamos Vamos Toque la B, pero no sé por qué Vale, funcionó, ¿no? Bien Le he dejado ganar, por cierto Nebula Has crecido tanto Padre Imagino que sabe que le he dejado ganar I do Ya veréis como la verdad no será capaz y lo haremos nosotros O no lo haremos Ya veremos Gamora Cobarde Amenaza a ella porque a nosotros sabe que no nos va a importar ¿Qué cambiada está, eh, Nebula? ¿Qué cambiada está, eh, Nebula? Todo está bien No te preocupes Todo está bien No te preocupes Nebula Que guapo, ¿no? No te preocupes ¿En serio? ¿No lo ha visto? Bueno, atentos. ¿Pero qué? No me esperaba que hubiera que tocar el guitarre rápido. ¡Hola! ¿En serio? Bueno, repitamos, chicos. Atentos ahora. Ahora sí. Ahora sabía que el botón sabía que tocar, obviamente. Pero es que hay que ser muy rápido en ocasiones. Entro, esperas. ¿Ese no ha servido? ¡Qué punto! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ah! 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 Vamos a por él! ¡Ah! Vamos, dispara! ¡Qué guapo, tío! ¡En serio! ¡Menudo inicio de episodio! Ha tenido un poquito de todo. Le diremos que fue ella quien lo mató. Si podemos. Realmente no sé si podía no dispararle y que ella acabara el trabajo. En el alternativo lo probaremos, ¿vale? ¡Déjame el dispositivo! ¿En serio? No me veis, pero estoy con la boca abierta. ¡Se le ha ordenado a su padre! Ahora que lo pienso, claro. Madrido de Octanos. ¡No! 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 Toma, ojo perroco. Ahí le pasó lo mismo ¿Por qué me dejó? ¿Por qué nunca me olvidará lo que hice? ¿Por qué intentó te matar? No hay excusa para eso. Si alguien merece que mantenga una agredida, es tú. Eso no es como Nebula velo. Ese último momento, se volvió todo. Todo lo que me recordaba de ella. Pero hay veces que nos estábamos felices. A pesar de Thanos. A pesar de todo. Nosotros nos tuvimos. Tal vez... Tal vez podría haber hecho más. Ser más honesta con lo que sentí. No paro de ver ella como alguien que necesitaba protegerse. Sé tú, Gamora. Y sé que has intentado lo mejor para protegerla. Si Nebula no puede ver eso, entonces... eso es su problema. No es tuyo. ¿No es? Nebula es quien ella es debido a mí. Esa desgracia. Esa desgracia. Esa incapacidad de confiar a nadie. Ella es la hija de Thanos. ¿Quién podría ser después de ella? Ella me mató. Ella se desgracia. Ella me mataron. Ella me mataron. Escucha. Tú eres mi amigo. Y no me mato amigos con problemas, ¿ok? No creo que eso es verdad. Oye, el punto es... no importa lo que has hecho en el pasado... yo siempre estaré por ti. Estás increíble. Estoy orgullo de llamarte mi amigo. Eso... es... tan malo. ¿Verdad que sí? Pero creo que he hecho mi punto ¡Vale! Os invito a que dejéis vuestro mensaje Un saludo y nos vemos mañana en la siguiente parte No os la perdáis, adiós